Gracias, presidente, senador Martí Batres. Pues sin duda, en primer lugar, creo que están muchos y muchas por ahí, felicitar, felicitar a este gran movimiento por los derechos de la diversidad sexual. Creo que son muchos años, decenas de años, trabajando por los derechos, trabajando por una sociedad igualitaria que reconozca, por supuesto, que todas las personas tenemos derecho a formar las parejas que decidamos y que ningún derecho sea restringido por esa orientación. Por supuesto, felicito también a la senadora Malú Mícher y al senador Germán Martínez. Y además, esta es la primera, digamos, es el primer dictamen de esta legislatura y eso me parece que es un buen augurio de que vamos a trabajar en este Congreso, en esta legislatura, por una mayor igualación. Los problemas más graves de nuestro país, o el problema más grave de nuestro país, sin duda, es la desigualdad. Y la desigualdad, lo hemos dicho, no es un tema solo de ingresos, no es un tema de ricos y pobres, es un tema de esa diferencia para acceder a los derechos. Unos son más ciudadanos que otros, unos tienen más derechos que otros y hay mucha exclusión. Nivelar el piso, tener un piso parejo de derechos para todas las personas sin discriminación, con igualdad, sin exclusión, pues sin duda nos pone en una ruta de igualación en nuestro país. Decía que felicito a este movimiento y también al movimiento de mujeres, que finalmente, efectivamente, ganamos el mundo del trabajo, el mundo de las universidades, de las profesiones, pero finalmente este lenguaje excluyente, este lenguaje en la ley federal del trabajo y en todas las reglamentaciones, como las que reglamentan la seguridad social, es un lenguaje masculino y siempre se había dicho cuando decimos trabajador, pues estamos hablando de trabajadores hombres y mujeres. No es así. Cuando en la ley federal del trabajo y en estas leyes de la seguridad social hablamos de trabajador, en muchos de sus acepciones nos referíamos a un trabajador hombre, no a una trabajadora mujer. Y entonces toda la cotización que dábamos las mujeres trabajadoras a las instituciones de seguridad social, no eran tomadas en cuenta para nuestros esposos o concubinos estos mismos derechos. Así que son dos movimientos que desde hace muchos años, a través también de litigios, de litigios estratégicos, hemos venido ganando estos derechos. Y bueno, pues hoy, que bueno, todas las tracciones parlamentarias desde que se presentó esta iniciativa nos adherimos a eso y creo que eso habla muy bien de nosotros y nosotras de querer construir un país más igual. Hace siete años que la Constitución además incorporó los principios pro persona y de progresividad en materia de derechos humanos, pero efectivamente en la práctica todavía estos no se aplican a todos los seres humanos. Hace unos días estuvo aquí el director del IMSS y pronto viene el director del Issste. Y hay algo que ojalá el próximo director del IMSS, quebran Martínez, hoy nuestro compañero senador, lo tome en cuenta. El IMSS, este gobierno, lo entrega con buenas cuentas. Lo entrega, es decir, con números, podíamos decir, negros, es decir, no con números rojos, no con déficit, lo entrega bien. Sin embargo, y lo vimos en esa comparecencia, esto ha sido también producto de detener derechos a la seguridad social. Si me cuestan, entonces digo que no. Entonces, hay finanzas sanas a costa de derechos que teníamos que haber otorgado. Estamos hablando de los derechos que hoy, en esta sesión, vamos a regular, vamos a legalizar la seguridad social para las personas, las parejas, el concombinato, el matrimonio del mismo sexo. Pero tenemos a las trabajadoras del hogar, tenemos a los trabajadores del campo. Hemos propuesto, hemos propuesto en Movimiento Ciudadano crear el fondo de pensión rural. No podemos tener a todos los campesinos fuera de la seguridad social cuando han entregado una vida de trabajo. Ya no digamos los 2 millones 300 mil mujeres, la mayoría de ellas mujeres trabajadoras del hogar. Es decir, si es cierto que los derechos tienen que tener un presupuesto, no se pueden negar derechos si no tenemos presupuesto. Lo que tenemos que hacer es una nueva mirada del presupuesto público, una nueva mirada de las prioridades del presupuesto público para que ese presupuesto público se invierta en pagar aquellos derechos que generan esta igualación. Así es que me parece que como primer paso, de verdad, no solamente por lo que significa lo que estamos haciendo en este momento y lo que vamos a hacer, seguramente un dictamen que saldrá unánimemente de esta legislatura, porque todos estamos viendo eso por delante, una sociedad que necesitamos igualar. Somos de los países más desiguales del mundo y sin embargo somos la onceava economía del mundo. Es decir, no tiene que ver con ingresos, tiene que ver con el acceso a la igualación de derechos y que este sea el primer dictamen. De verdad, muchas felicidades a ese gran movimiento por la diversidad sexual, inteligente, con experiencia, siempre participativo, solidario con otros movimientos. Merecen eso y más. Vamos en el camino correcto. Felicidades y felicidades a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.